¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Han confirmado el número de episodios que tendrá la primera temporada de Sabikui Visco. Hay que reconocer que este anime post-apocalíptico ha logrado llamar la atención de toda la comunidad y se está convirtiendo en uno de los animes revelación de esta temporada de invierno. Los responsables del anime, tanto su guionista, como su ilustrador, como su productor, han confirmado, tal y como recoge Anime TV, el número total de episodios que se emitirán. En el caso de este anime, Sabikui Visco, sabemos que serán en un total de 12 episodios. Lo que habéis oído, este anime tendrá un total de 12 episodios en su primera temporada. Estos se emitirán ininterrumpidamente durante toda la temporada de invierno. Este anime, como curiosidad, está producido por un nuevo estudio de producción. Este estudio de producción se llama OZ y es totalmente nuevo en este mundillo. Realmente está haciendo buen trabajo. Así que lo dicho, 12 episodios, dadme like, suscribirse y nos vemos en el siguiente.